Hola, soy Leila Nachawati, colaboraré con Friarismo Humano con mi blog Alianzas, en el que nos acercaremos a aspectos de la diversidad de los países árabes, de los pueblos árabes, con los que a menudo tenemos muchos más puntos en común de los que parece por cómo se refleja esta realidad. Decía el profesor de la Universidad de Notre Dame, Fred Dalmer, que allá donde uno mira encuentra una guerra o el germen de una guerra, y que como antídoto a este peligro solo hay un remedio, el diálogo. Y espero que esta sea mi pequeña contribución a periodismo humano y espero que lo disfrutéis.